Yeah, the official remix, yeah, J. Andrews, de camino para encima, baby Vuestra pena dura, dura, es otro que corre, besame La pasión se pone dura, no me dejes mal actuar Y goya, goya, vamos entrando en calor, eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor Excelente, el bailo natural, oh yeah, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Excelente, el bailo natural, oh yeah, y sal de esa fiebre a que esconde Que ya no tienes donde correr Actúe y no deje que las noches se acaben, no, de la hora a hora no tiene hora de llegar, no No habrá gravedad que limite la dulce sensación, dos almas gemelas que coincidieron con la pasión En este son el lucido, ella está jugada con mi estilo, con esta jodiana que tengo pa' que lo sientan en el ombligo No me anuncio mi preferido, la mujer es mi preferida, hey Quien quiere más, quien quiere más, el limite lo hace sin loco Con esta sabana caliente, siente la sensación Solo tú y yo haciéndolo Solito, sin mi habitación Hacerte el bailo natural, oh yeah, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah, y sal de esa fiebre a que esconde Que ya no tienes donde correr Hacerlo, sin interrogación, según a nuestro cuerpo hoy es como una explosión Sentirte así, llevarte así Otra dimensión, rica sensación, a nadie tenemos que ver la explicación Sexo, sudor y calor es lo que nos espera Y no me hagas esperar, el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo, que después de esto cada cual sigue su rumbo Algo natural, voy a hacerte alucinar Quiero que me digas por donde quieres empezar Y así me dejo llevar La pena que escondes la puedes sacar Tengo todo sed, esta noche es el tercer Así que no lo pienso y conmigo relájate Baby, tú sabes que como yo ninguna Quítese la ropa y déjeme estar en su mundo Actúa, tú tienes la batuta Eres actuta Disfruta y no dejes que pase esta oportunidad Hacerte el bailo natural, oh yeah En el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural, oh yeah Y saque esa piedra que esconde Que ya no tienes donde correr J. Álvarez el dueño del sistema Dos fechas remix De camino pa' los cimes De la G.C. homie Bring back the baby record style Montana the producer Dímelo Javi Musica lo que es menes Carte el récord Flow music Que ya no tienes fin, ¿qué ya no Whole Toda esta estoy en otra端 Gracias.